Y este señor también fue muy comentado en las redes sociales. Este señor participó en la película Luna de Cigarras, ¿puede ser? Luna de Cigarras, ¿verdad? No recuerdo su nombre. Es un actor conocido, reconocido en nuestro país, muy buen actor, pero es muy cochino por lo visto. También estuvo en el videoclip del metal de cachiporro. También estuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se ve su... Mirá lo que tiene su calzado. Y no soy yo el que le critica, son los seguidores de ElChurero.com ¿Y quién le dio? Javier Enciso. Javier Enciso se llama. Voy a mostrar a mí, champiñón. Mucha foto, champiñón de vos. A ver qué tal, champiñón. Tenés que venir acá. A ver, muestra vos. Ahí está. Se muestra, papi, ni ché. ¡Qué desastre! Bueno, Javier Enciso, según Dani Pereira, que le dio me gusta. Ahí está Dani Pereira, ¿verdad? Ahí está, Dani Pereira. Porque es porque estudia actuación. Claro, claro. Y él sabe los nombres de los actores, ¿verdad? ¡Oh, wow! Y fue muy criticado. Dice la gente, eso que es un estilo vintage. Vintage. Eso que es cochitazo, ¿lo que eso es? Porque podés venir a jugar tu Champions, amigo, ¿verdad? Para irte a un programa con mi amiga personal, Lucía Sapena. Pero él tiene ese estilo muy humilde. Pero humilde no es el cochino, disculpame. Lucía Sapena, que es una de las mujeres que la rema en el tema del espectáculo, que es difícil en Paraguay. En Paraguay es difícil. Ella habla de cine, habla de teatro, habla de todas esas cosas que acá no rinde tanto, vamos a decir sincero. Acá rinde más cachaca, culo, etcétera, etcétera.com. Y la sigue remando Lucía Sapena, ¿verdad? Sí, señor. Y ahí está un comentario de una candidata a diputada, creo que es. A Anchi Mateus. Anchi Mateus opinó debajo de la foto de Alexandra Fretes. Y que dijo, qué lindo donchi, le dice al muchacho, vos siempre es computita. Si tenés el pi, ponés, por favor, ¿verdad? Alexandra Fretes tiene muchos enemigos en las redes sociales, mira vos. Y la señora de la candidata a diputada en México por Alexandra Lómez etiquetó. Y ese muchacho tiene compromiso, me dijo, ¿verdad? 19 minutos ya, tenemos que cortar, ¿no? ¿Verdad? O qué decir? Tenemos ya, vamos a tener dos invitados. Tenemos, te cuento que uno de los invitados ya está acá, que no suele estar en el canal, pero le pudimos agarrar. Está con mucho trabajo. Yo estaba hurgando sobre su vida. Quiero encontrar algo sucio de su vida. Vos move un poquitito así, una puerta, algo así, y se cae el colchón de Dani. ¿Tú sabes qué? Es tan linda la mujer que está llegando acá. ¿Sí? Una de las modelos más conocidas de nuestro país. Hace poco estuvo por Miami. Yo no puedo mirar, si no me equivoco. Recorre el mundo, los Emiratos, creo que se fue a los Emiratos Árabes Unidos. Tiene un cuerpo increíble. Mi amiga personal. Enseguida está con nosotros. ¿Puedo tirar ya los nombres, verdad? No, no, no. Vamos a tirar ya, para que la gente esté, pongámosle una pausa, pues, ¿verdad? Hoy está con nosotros la hermosísima Jennifer Ruiz Ríos. ¡Vaya la pausa, Jennifer! La hermosa Jennifer Ruiz Ríos y el talentoso Dani Pereira, ¿eh? Así vamos a presentarles. Hoy él hizo también el churro, pío. No sé, vamos a contar a Sandra. Tiene muchos seguidores, ¿verdad que sí? ¿Por qué esa música? ¿Por qué, Chester? ¿Por qué puso esa música? ¿Escuchá esa música? ¿Conocen? ¿Sabes por qué eso, verdad? ¿Por qué? Lo comía. ¿Se lo comía, no? No, no, Chester puso esa música y yo me quedé así. Va, llocó, ¿verdad? Vamos a un corte comercial. Después tenemos todavía mucho para desarrollar en el Churero TV. En este domingo linda tarde del día domingo. ¿Cuáhué domingo? Al son de la cachaca pirú que a la gente le encanta. Enseguida venimos con más del Churero TV. ¡Selpe!